Pues Rubén, un día complicado, ¿no? Por lo que implica una situación como la que vivieron tus elementos esta mañana. Claro que sí, Pepe, pues preocupado y pues de otra forma, pues preocupado más que nada, ¿no? Sí, yo quisiera preguntarte primeramente por lo que implica, ¿no? Pues la salud de tu subdirector, en este caso de Felipe, conocido también como Chocomil. ¿Cómo está él? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, mira, acabo de hablar precisamente con su familia, con él. Hemos estado muy preocupados por su salud. Sí. El señor presidente igual ha estado muy preocupado por la salud de Felipe, su subdirector. Sí. Y pues está estable, está estable. Acabo platicamente de platicar con él. Se siente, pues, de una u otra forma lastimado. Pero está estable en lo que cabe, gracias a Dios. Está en la ciudad de Villas. Ok, algo que nos puedas decir sobre qué fue lo que sucedió, porque pues finalmente hay varias versiones, pero nosotros queremos escuchar y conocer la versión de seguridad pública, la que tú tienes. ¿Cómo se da este asunto? Y bueno, todo lo que nos puedas decir al respecto, en el entendido de que hay ciertas cosas que por investigaciones entendemos que se tienen que reservar. Pero lo que se puede, por favor, coméntanos. Sí, claro que sí, Pepe. Mira, por ahí tuvimos el reporte de una entrada desde el parte del 911, donde alertaban de personas armadas, vehículos en el poblado C-21. Ajá. Como todas las llamadas de auxilio, pues nosotros siempre tenemos que ir, actuar. Sin embargo, cuando llegaran las unidades... ¿Cuántas unidades, perdón? Tres unidades. Tres unidades y ustedes de seguridad pública. Ok. ¿Con cuántos elementos? Doce, dos elementos en total. Ok, doce elementos. Doce, ok. Así es. Y posteriormente, pues estas personas al verse, pues que nosotros llegábamos a la autoridad, pues se vieron acorralados y empezaron a hacer detonaciones hacia el personal de la policía. Por lo cual, pues se repelió la agresión. Desafortunadamente, pues hirieron al subdirector. Pero, como les comento, está estable. Eso fue, pues, en general lo que tuvimos el día de hoy. ¿Estable quiere decir fuera de peligro? Fuera de peligro, es correcto. Ok. ¿Ya has hablado con él en el transcurso de esta tarde? Sí, precisamente tengo como 40 minutos que hablé con él. ¿Cómo lo escuchaste? Lo escuché bien, lo escuché estable, lo escuché, pues sí se siente, me comenta que es un poco débil, digo, por la situación. No fue para menos, pero está estable. Está bien. Y, pues, eso fue lo que él me pudo decir. Entonces, también, pues la pregunta obligada. ¿Qué instrucciones que te dijo el presidente municipal tras enterarse de esta situación? Pues él está preocupado. Primeramente, se preocupó por la salud del elemento, de la gente. Y, pues, vamos a seguir trabajando. Esto, nosotros no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir roblando esfuerzos. Obvio, tuvimos el apoyo también del gobierno del estado, del gobierno federal. Los tres niveles nos estuvieron apoyando, llegaron a ayudar. Pues, desafortunadamente, la gente, pues, es cobarde y, pues, se huye. Sí. Entonces, este, pues, ellos no nos encontraban en el lugar. Entonces, pero sí tuvimos mucho apoyo por parte de los tres niveles de la guardia. ¿Algo más que desees agregar, Rubén? Que se me haya pasado preguntarte y que tú quieras puntualizar. Pues, que vamos a seguir trabajando. Esto, nosotros no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando. Al contrario, a seguirnos cuidando. Veo, veo, por la veces, en las redes sociales que, pues, si digo, no se le desea a nadie en esta situación, pero, sin embargo, pues, hacen unos comentarios de muy mal gusto, ¿no? Pero, pues, ni modo. Nosotros, eso es a lo que nos exponemos a veces. Somos funcionarios, somos servidores públicos. Y, repito, nosotros esto es, vamos a seguir trabajando con las instituciones por parte del presidente municipal. Te agradezco, Rubén, y, pues, deseamos pronta recuperación para tu subdirector, para Felipe. Claro que sí, este, Pepe, muchas gracias por tu visita y, pues, vamos a seguir aquí a tu solo. Gracias, gracias, Rubén. Que tenga buenas tardes.